En la Vuelta Junior de España estará Carla Gabriel Villegas de Parral, de la secundaria Valentín Gómez. Ella estará representando a todos ustedes en el viejo continente, en España. Y también le pedimos al señor Gobernador un reconocimiento especial para la secundaria Valentín Gómez. ¡Atero Amarillo! ¡Adelante! ¡Está ganando! ¡Está ganando del equipo!